La Intendente Subrogante Jimena Balcarce y el Ceremi de Desarrollo Social Pablo Bernat hicieron entregas de alfombras y juegos de pelota que le servirán para realizar terapia a los menores que son atendidos en el Instituto de Letón de Arica y que a su vez sus padres pertenecen al programa Chile Crece Contigo. La idea es que esta alfombra y las pelotitas que se ven como algo muy pequeño han servido un estímulo tremendo para que psicomotrizmente puedan avanzar y aquí más encima van a tener el apoyo de las monitoras, de las tías, de la kinesióloga para poder hacer los ejercicios que ojalá les sirvan a estos niños y que las mamás tengan toda la paciencia de acompañarlos porque al final la terapia, la Teletón mucho la lleva a las familias. Pues yo muy contenta que se hayan seleccionado familias Teletón nos pidieron que seleccionamos algunas familias para esta entrega de un set de estimulación temprana que son hasta dos años de edad, pelotitas plásticas, una alfombra de goma eva en que también van a poder hacer estimulación en la casa a las mamás de lo que se les enseña acá, de cómo utilizarlas y van a poder hacer eso en la casa también. Por su parte el Ceremi de Desarrollo Social Pablo Bernal señaló que el gobierno del presidente Piñera entrega este apoyo a todas las familias vulnerables que pertenecen a este programa. Referentemente va destinado a aquellos pequeños y pequeñas con rezago y precisamente es para estimular su vida normal. Esto significa mayor apego con las mamás y ellas mismas van inventando juegos con los pequeños que naturalmente eso les permite haya una más rápida estimulación. Una de las beneficiadas se refiere al apoyo que recibe del programa Chile Crece Contigo. Excelente, acá en todo caso siempre los funcionarios de Teletón son muy tiernos con nosotros y bonitos los regalos que les sirven harto para los niños ahora. Las familias beneficiadas estaban felices porque estos elementos servirán para efectuar terapias a sus pequeños hijos.